Hola amantes del básquet, os traigo una nueva recopilación como ya viene siendo habitual prácticamente a primera hora de la mañana, recopilación de los movimientos que se están dando en la agencia libre y otra vez había muchísimas cosas, dos estrellas, ya se sabe dónde van a jugar esta temporada y hay que decir que más de mil millones gastados en sólo 40 horas de agencia libre o sea, está siendo legendario, increíble y espectacular lo que estamos viviendo esta temporada y bueno, que la fiesta no pare, que la fiesta no pare vamos a empezar con estas, en muchos casos, renovaciones, en otros muchos casos, adquisiciones de jugadores que estaban libres Ty Gibson, lo puse en los comentarios del otro vídeo, a Minnesota Timberwolves por 28 millones en dos años un gran acierto por parte de los Wolves, lo dije en el programa y lo mantengo, creo que hace una pareja espectacular con Call of Duty Town, muy complementarios y que tiene mucho futuro, o sea, para esta temporada yo empiezo a ver a los Wolves cada vez más arriba, cada vez más arriba más cositas, Sergi Vaca, Toronto Raptor por 65 millones en tres años un poco sobrepagado, yo creo, hay que verlo, vamos a ver qué le da a Toronto esta temporada han confiado en él, le ha gustado lo que vieron en la última parte de la temporada y están manteniendo prácticamente el bloque en Toronto porque la espantada que está viendo de estrellas en este, pues les favorece mucho a ellos y quieren aprovecharlo, es lo que entiendo Lowry renueva con Toronto Raptor por 100 millones en tres años este es el gran pepino de la noche, 100 millonazos, tacataca por un jugador que tiene 31 años, acabará su contrato con 34 años y acabará cobrando con 34 años 35 millones de, en este caso, dólares pero ojito, es que es una barbaridad, es una salvajada increíble pero bueno, es un gran jugador, ha sido su mejor, ha sido prácticamente su mejor año desde que está en la NBA, con los 31 así que, ¿quién te dice que el año que viene no va a mejorar todavía más? o sea, puede ser como el Hebron, que con los años va cogiendo calidad, no como el vino va creciendo con los años más cositas, Justin Holliday, se va a Chicago Bulls por 9 millones en dos años este era jugador de los New York Knicks, para el que no lo sepa bueno, un secundario más, aunque yo, lo de los Bulls es que no acabo de entenderlo más cositas, McLemore a Memphis Grizzlies por 10,7 millones en dos años bueno, creo que han sacado un buen contrato para este jugador creo que vale incluso un poquito más o sea, es un jugador de rol, pero que te va a mostrar defensa puede darte puntos, puede ser interesante o sea, y yo creo que lo han conseguido bastante barato así que Memphis, pescando bien aunque tampoco han conseguido gran cosa y sin embargo el oeste se ha reforzado una barbaridad, así que probablemente sufran este año para entrar en playoff pobrecillo, Margasol, pobrecillo más cosillas Nene, al final, firma con Houston Rockets después de echarse para atrás si os acordáis, lo tenía casi cerrado y al final pues volvió a tener otra oferta y la oferta final que ha aceptado es de 11 millones en tres años bueno, creo que se lo ganó, sobre todo en los playoff y ¿qué le vamos a hacer? Houston Rockets haciéndose un verdadero equipazo estos son los confirmados todavía no está nada firmado son pactos, lo recuerdo se firma a partir del 7, 6, 7 de julio y lo que pase a partir de esta tarde pues seguramente os lo pongan los comentarios fijados arriba para que los que queráis mantener informados durante toda la tarde lo tengáis ahí y no os falte la información por ningún lado pero aún así hay más cositas que quiero hablaros con vosotros primera vamos ahora un poco con rumores ¿vale? rumores NBA Otto Porter le han ofrecido 106 millones por 4 años máximo los Sacramento Kings Wizard todavía no le ha hecho la contraoferta pueden estar en derecho de igualar porque es restringido pero ojito con esto porque yo creo que los Wizards están intentando pescar a otra pieza mayor como por ejemplo Hayward aunque no se reúnen con Hayward ojito con eso pero no entiendo muy bien por qué no quieren apostar ya por él porque se ha ido por York se han ido prácticamente todas las opciones que tenían de mejorar el equipo se han ido o sea la siguiente mejor opción es mantener a Porter y apostar por este año por estos jugadores que son muy jóvenes y que mejoren todavía más y más con la espantada del este por cierto me acabo de dar cuenta que me he dejado en los me he dejado el gran pepino realmente porque el pepino era Lowry pero el pepino que se espanta del este es Paul Milsas hay que hablar de Paul Milsas porque se ha marchado a los Denver Nuggets al equipo de los Alapivos y se ha marchado por 3 temporadas por 90 millones así que Paul Milsas que también se marcha al oeste y otro al estar más que deja la conferencia este así bueno volviendo a los rumores Nick Young tiene también muchas opciones de acabar en los Warriors le quedan 2,7 millones libres a los Warriors y parece que estarían interesados en que venga Nick Young para aportar experiencia puntos etcétera sobre todo desde el banquillo Ian Clark 31 millones por 3 años supuestamente le han ofrecido solo Chicago Bull y lo podrían perder los Warriors para el mismo esa gente libre y esto no está confirmado pero los Bull sigo sin entender muy bien qué es lo que quieren hacer con este tipo de jugadores de perfil medio y por último bueno me quedan dos cosas de rumores Hayward que se reunió ayer con los Celtis aquí tenéis imágenes de esa reunión con Brad Stevens y pues le falta reunirse con Utah Jazz y el miércoles decide cuál va a ser su destino cuál será no lo sé pero desde luego por culpa de los fans de Celtis no va a ser que están ahí está Martillo Pilón Martillo Pilón como podéis ver en las imágenes del Instagram de la mujer de Hayward puso una foto y pa 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 los Celtis solo uno de Utah se puso a comentar ahí y los de Miami Heat pues no sabemos dónde están y por último ahora sí Carmelo Anthony que tiene todavía 54 millones por pagarle los Knicks ha decidido después de ver cómo vergonzosamente los técnicos los ejecutivos de los New York Knicks se reían de cómo hacía el workout este que ha vio viral que ha vio varios workouts virales de Carmelo pues se estaban riendo de él y ha sido la gota que ha colmo el vaso ha dicho que mira que le da igual que tenga la cláusula antitraspaso pero que quiere que le traspasen a Houston o a Cleveland Cavalier es muy difícil que consiga irse a uno de estos dos de todas maneras Cleveland por ejemplo está intentando quitarse a Samper está intentando limpiar presupuestos para conseguir hacerse con Carmelo y los Houston Rockets también lo van a intentar vía Anderson etcétera aunque tiene todo pinta de que tienen que involucrar a otro tercer equipo a tres equipos tiene que haber en la cuestión alguno que quiera Samper o alguno que quiera Anderson por ejemplo y que pueda ofrecer rondas etcétera para que le lleguen a Knicks que al final los Knicks lo que quieren son jugadores muy jóvenes o rondas del draft para poder tener futuro porque ahora mismo está muy crudo el futuro de los New York Knicks pero esas son las noticias los que ya están confirmados los que están por confirmarse esta tarde sabremos más cosas y lo iré poniendo y por último ahora sí voy a terminar con una información que creo que os interesaría a la una de la noche aquí en España calcularlo en vuestros países Celtis Sixer o sea partidazo full contra Tatum más cositas Jalen Brown veremos a muchos jugadores el Boston Celtis va con todo en la Summer y hay ganas de ver a los chavales jóvenes que tienen muchas cosas que decir y yo no me lo voy a perder a la una estaré viendo el partido ahí como un reloj por último ahora sí saludos a Luis Cocera Vladimir Bandri y a Eduardo Kratos que me habéis pedido un saludito pues aquí tenéis el saludito ahora sí no olvidéis darle like saludarme saludarme lo que queráis no olvidéis darle like comentarme y va a escribirse si no estáis suscritos a este canal venga hasta luego pascríbete 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 y déjame like pascríbete 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 y like chau chau Gracias.